Faber-Castell presenta dos productos en uno, ecolápices más acuarelas. Crea efectos especiales en tus dibujos con los ecolápices de color acuarelables de Faber-Castell. El ecolápiz de color acuarelable Faber-Castell lo podés usar como un lápiz clásico y también como acuarela. Pasá un pincel limpio y húmedo sobre tu dibujo y mirá como el agua del pincel convierte los trazos del lápiz en una linda pintura de acuarela. Te mostramos otras formas de utilizarlo. Seco sobre húmedo. Utilizando el pincel, moja ligeramente un área del papel. Mientras está húmedo, dibuja con el ecolápiz de color acuarelable Faber-Castell sobre esa área y mirá como el dibujo se difunde creando diversas formas y efectos. Húmedo y seco. Podés combinar los trazos usando tu ecolápiz de color acuarelable Faber-Castell en seco para remarcar bordes y detalles que quieras resaltar. Luego, para realizar las sombras, humedece el dibujo con un pincel y logra el efecto acuarela. Mezcla de colores. Con los ecolápices de color acuarelables Faber-Castell, mezclar colores es muy fácil. Elegí los tonos que formen el color deseado, pintalos y al humedecerlos con el pincel se mezclan los pigmentos formando nuevos colores. También se pueden crear nuevas tonalidades y degradados. Ahora es tu turno. Puedes utilizar las técnicas que terminaste de aprender. Mezclar, modificar o reinventar. Todo lo que precisás es dejar volar tu imaginación. Ecolápices de color acuarelables Faber-Castell y un poco de agua. Manos a la obra. Dibujar y colorear es más divertido con Faber-Castell. Dibujar y colorear es más divertido con Faber-Castell.